Con el plan Selección Colombia, ten el Chevrolet que elijas con 0% de interés. Chevrolet, find new roads. La productora social de comunicaciones PSC Televisión presenta con el patrocinio de Autopacífico Pasión por los autos, pasión porque tengas uno El resumen semanal de noticias Hola, bienvenidos al resumen semanal de PSC Noticias Saludamos a todos los televidentes que nos estarán acompañando durante la emisión a través del canal 53 de Protelco en el Valle del Cauca y a través de nuestra página web www.psctelevisión.com en cualquier parte de Colombia y el mundo Iniciando con información, en Tuluá todo está dispuesto en materia de seguridad para este domingo, día de las elecciones regionales Las autoridades están en acuartelamiento y han llegado refuerzos para aumentar el pie de fuerza Ya está todo dispuesto para que este domingo 25 de octubre las elecciones regionales en el centro del Valle del Cauca transcurran sin ninguna novedad La policía está acuartelada y lista para cumplir con su labor Ya se tiene previsto un dispositivo por medio del cual vamos a llegar a 31 puestos de votación Ya están debidamente notificados los comandantes, el personal que va a estar allí distribuido hemos asistido a diferentes reuniones con el señor registrador, con la misma representante de la Administración Municipal la doctora Marcela Santa María, con la personería y de la misma forma han asistido los representantes de partidos políticos donde hemos impartido una serie de instrucciones y consignas importantes que se deben observar el próximo 25 de octubre El oficial afirmó que harán cumplir los decretos y restricciones para este día Es importante manifestarle que a partir de las 7 de la mañana se va a permitir el ingreso de los jurados de votación y de los testigos electorales a los mismos puestos de votación Desde las 7 hasta las 8 se va a hacer la instalación y a las 8 en punto sonará el himno nacional en cada uno de los puestos de votación y durante el día se realizarán las elecciones hasta las 4 de la tarde cuando se hace el cierre nuevamente con el himno de Colombia A partir de allí empieza el conteo de los votos y una vez finalizado este conteo nosotros como policía vamos a acompañar los vehículos que van a trasladar estos votos hasta el centro de acopio En zona rural no hay reporte de ninguna situación de alteración al orden público y han llegado refuerzos tanto del departamento como fuera de él para reforzar el pie de fuerza Vamos a tener un pie de fuerza de 4 oficiales, 44 mandos de nivel ejecutivo, 76 patrulleros, 20 auxiliares de policía, 24 alumnos Eso nos da un total de 218 policías que vamos a estar cubriendo todos estos puestos de votación Han llegado refuerzos tanto del departamento como fuera del departamento enviados por la misma dirección general de la policía nacional Muy bien y se espera un buen comportamiento por parte de los ciudadanos cuando acudan a las urnas Y en materia de operatividad el comandante del segundo distrito de policía afirmó que se han logrado ejecutar importantes golpes en contra de la delincuencia en la villa de Céspedes en las últimas horas El comandante del segundo distrito de la policía en el centro del Valle del Cauca, Teniente Coronel Andrés Serna dio a conocer este viernes ante la opinión pública algunos resultados en materia de operatividad arrojados en los últimos días En la presente semana puedo manifestar que se han dado 14 capturas a personas que se han encontrado en actividades ilícitas De esas 14 capturas es de resaltar que 9 son por el delito de estupefacientes, 2 capturas por el delito de hurto Una captura por orden judicial por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego Una captura más por el delito de incautación de armas de fuego Y se hizo una captura por receptación Esta semana se recuperaron dos elementos que habían sido hurtados momentos antes Una bicicleta a una persona que había sido despojada y en flagrancia fue capturado por el personal cuadrante Y se hizo una captura en el sector de la herradura en el almacén de ese éxito a una persona que se encontraba hurtando allí unos elementos Se recuperó una motocicleta eco de luz avaluada en 2 millones 500 mil Según el oficial la policía de Tuluá logró capturar a los presuntos responsables del homicidio a Napoleón Burgos Quien pregoneaba una campaña política en la urbanización San Francisco de la Villa de Céspedes Según Serna estos si serían los autores de este hecho El día de miércoles fue capturado el señor Juan Manuel Piedradita Micolta Una persona de 23 años alias El Nietzsche Quien en compañía de alias Estrella en días pasados nos ocasionaron un homicidio que conmocionó el municipio de Tuluá Allí en el barrio San Francisco el señor Napoleón Quien se encontraba realizando actividades de perifoneo en favor de una campaña política Tuvo allí un hecho de intolerancia, un acto de intolerancia Cuando en momentos en el que se encontraba realizando su perifoneo fue abordado por estas dos personas Quienes mediaron palabra tuvieron allí una discusión Y producto de esta discusión y de este hecho de intolerancia le ocasionaron una herida con arma de fuego La cual le ocasionó la muerte al señor Napoleón Se hizo la investigación y podemos decirle a todos los tulueños y a la comunidad en general Que este crimen ha sido esclarecido y las personas que participaron Una de ellas Estrella que en días pasados enfrentó a una patrulla policial con un arma de fuego Fue muerto por miembros de la policía en ese procedimiento Y a la otra persona alias el Nietzsche fue capturado esta semana con un porte ilegal de un arma de fuego Una escopeta, momentos en que se encontraba realizando un hurto A una persona por el sector del Callejón de los Garfios en el barrio municipal acá del municipio de Tuluá Y según un reporte de la policía del Valle del Cauca Son cerca de 50 los candidatos a diferentes cargos de elección popular Que han sido amenazados de muerte en el departamento A estas personas se les ha prestado el respectivo esquema de seguridad Sí, o sea, se han presentado un total aproximadamente 50 amenazas De diferentes fuentes, de estas 50 amenazas se han evaluado De estas 50 amenazas solo un 50% ha sido denunciado en fiscalía El otro 50 se ha hecho por medios públicos, medios de comunicación Igualmente la atención ha sido la misma para todos los casos Allí pues se han evaluado todos y cada uno de los casos Se han atendido puntualmente con nuestras especialidades de protección Inteligencia policial, policía judicial El mismo modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes Se ha ido allí, se han implementado algunos esquemas de seguridad Vamos aproximadamente con unos 20 esquemas de seguridad Seguridad personalizada de algunos candidatos Y hasta el momento pues han sido medidas efectivas Medidas correctas que no hemos tenido Pues además de la amenaza, ninguna novedad con los candidatos Que lo han así denunciado Estamos protegiendo, es toda una gama de servicios Por parte de la Policía Nacional que tenemos dispuesto Para el cubrimiento de estas elecciones Igualmente no se va a descuidar en ningún momento La seguridad ciudadana, los cuadrantes Vamos a tener el cubrimiento de policía las 24 horas Garantizada absolutamente la seguridad Tanto en el proceso electoral como en convivencia y seguridad ciudadana En otras noticias, este jueves en la noche en el municipio de Pradera Un ex patrullero de la policía fue ultimado por sicarios Cuando este se movilizaba en un taxi en compañía de su novia Quien resultó herida El ex patrullero de la policía, José Luis Lozano De 28 años, fue asesinado en el municipio de Pradera El crimen se registró en la noche del jueves Cuando Lozano se encontraba en un taxi Sobre la calle Quinta con Carrera 2 Frente a una discoteca Las autoridades informaron que en el hecho Resultó herida Angie Moncada, novia del joven asesinado Según explicó la policía José Luis Lozano había solicitado Su retiro de la institución hace ocho días Y se desempeñó como patrullero En el municipio de Pradera Asimismo, las autoridades investigan Los móviles del crimen contra el ex policía Y tratan de establecer si el hecho Estaría relacionado con el crimen Contra su suegro, ocurrido en el mes de septiembre En Palmira Esta semana, el conductor de un taxi Era buscado por las autoridades Cuando el vehículo fue hallado en zona rural Del municipio de Tuluá, abandonado Pero sin haberle hurtado ningún elemento Días después, esta persona fue hallada Por unidades del ejército deshidratado Al parecer en una zona aboscosa de esta zona Tirado en un potrero En avanzado estado de deshidratación Tropas del batallón número 10 de Alta Montaña Rescataron con vida al taxista Ubeymar Muñoz Millán De 26 años Quien se encontraba desaparecido Desde el pasado lunes al mediodía Según el coronel Carlos Eduardo Caicedo Bocanegra Comandante de esa unidad militar Al parecer el taxista Iba a ser objeto de un robo Por parte de delincuentes comunes De acuerdo con el coronel Caicedo El conductor del taxi Kia Afiliado a la cooperativa de transportadores Villa de Céspedes Había hecho un viaje a la zona montañosa Y cuando regresaba a Tuluá A la altura del corregimiento de la marina Fue abordado por dos individuos Que con arma en mano lo hicieron devolver Sin embargo, cuando transitaban Por la vereda San Isidro El vehículo se apagó Y el conductor, por temor a que lo mataran Se tiró por un barranco Y se escondió en medio de la vegetación Mientras sus compañeros lo buscaban En la zona rural de Tuluá En su casa, sus familiares No salían de la angustia Y de la incertidumbre Por la suerte que hubiera podido correr Pero siempre guardaron la esperanza De que su hijo volviera al seno de su hogar Según un reciente informe De las autoridades En el último año Han incrementado de manera significativa El número de personas capturadas En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali Por tráfico de droga Un aumento considerable De las incautaciones de cocaína y marihuana Así como de extranjeros Los detenidos como mulas En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Han registrado las autoridades en 2015 Según cifras de la policía Aduanera y antinarcóticos Mientras que en 2014 Fueron incautados 84,71 kilogramos En lo corrido del 2015 Esa cifra llegó hasta los 89,33 kilogramos Respecto a las incautaciones de marihuana En 2014 Se incautaron 75,5 kilogramos Y en lo que va del 2015 120 kilogramos De acuerdo con el comandante De la policía del valle Coronel Fernando Murillo El aumento en las incautaciones Se debe al reforzamiento De los controles Para evitar la salida de droga A través del aeropuerto Los controles se han vuelto Más estrictos Se tienen más herramientas Tecnológicas Y mayor capacidad de análisis De ahí que los resultados Operativos mejoran Afirmó Murillo No obstante Indicó el oficial Ante el aumento de controles Los narcotraficantes Han desarrollado otros métodos Para evadir a las autoridades Entre las nuevas formas De envío de droga Fuera del país Se encuentra la utilización De extranjeros Cuyas detenciones Entre 2012 y 2010 Han aumentado casi el doble Las cifras indican Que 45 personas Han sido capturadas Este año tratando De sacar cocaína Y marihuana A través del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón De ese número 10 Son ciudadanos Extranjeros De Venezuela España Alemania Lituania Estados Unidos Y Portugal Esa práctica Ha venido en aumento Tal vez porque Las bandas de crimen Piensan que por ser extranjeros Van a pasar los controles A doaneros más fácil Explicó Murillo En 2012 La policía capturó A dos venezolanos Un español Un norteamericano Un británico Y un portugués Que intentaban Llevar droga Fuera del país Dos años después En 2014 La cantidad de extranjeros Capturados por este delito Ascendía a nueve Cifra que aumentó Hasta llegar a los 10 Capturados En lo corrido De este año Pasando a otras noticias En video Quedó captado El momento En el que Presuntamente Un funcionario De la policía Agredía A una estudiante Del colegio técnico De occidente El comandante De la policía Del segundo distrito Se refirió A este caso Este video En el que Presuntamente Un policía Agrede a una estudiante De la institución Educativa Técnica De occidente Se ha vuelto viral En las últimas horas En las redes sociales La estudiante Quien al parecer Es la personera De esta institución Está grabando A los uniformados Cuando este Se balanza Sobre ella Y a partir De ese momento Se desconoce Lo sucedido Precisamente El teniente Coronel Andrés Cerna Comandante De la policía Del segundo distrito Se refirió Ante la opinión Pública Acerca de esta Situación Que está En un proceso De investigación Miembro De la policía Nacional Que estaba allí Adelantando Una labor Una entrevista Recolectando Una información El cual Pues Se encontraba En ese momento Allá Frente al colegio Adelantando Una labor Institucional De policía Fue abordado Por la personera Que es una adulta Una persona Que en este momento Está bloqueando Y no está permitiendo Y está afectando De manera directa Más de tres mil estudiantes Para que reciban Sus clases Este incidente Que se presenta Como ustedes Lo han observado En las redes sociales Va a ser objeto De verificación Y investigación Por parte nuestra En ningún momento Hubo tal agresión Como lo manifiesta La personera Más Si la personera Se refirió En malas palabras Y su veces En contra El policía Que se encontraba Allí en ese momento Realizando su Trabajo institucional En otras noticias Esta semana El gobernador Del Valle del Cauca Obeymar Delgado Blandón Estuvo en el municipio De Tuluá Dándole a conocer A los medios De comunicación Y a la ciudadanía Del centro Del Valle del Cauca Que ya Fue realizada La licitación De la obra Tuluá Río Frío Río Frío Trujillo Y fenicia La rehabilitación De esta carretera Que se encuentra En muy mal estado Y que en un mes Exactamente Empezarían las obras En rueda de prensa Dada este miércoles Por el gobernador Del Valle del Cauca Obeymar Delgado Quien estuvo en compañía Del secretario De infraestructura Del departamento El alcalde Del municipio De Tuluá Y el alcalde Del municipio De Trujillo El burgomaestre Puso al tanto A los medios De comunicación Del Valle del Cauca Sobre la rehabilitación De la vía Tuluá Río Frío Río Frío Trujillo Que tanto ha dado De que hablar Pues finalizada La licitación Y superando Múltiples obstáculos A lo largo Del último año Según Delgado Blandón Las obras Al fin Se iniciarán Pues lo primero Que hicimos Fue conseguir Los recursos Para la preinversión Por 850 millones Es decir Comenzamos de cero Y logramos Ya con los estudios Y con Ya en fase 2 Presentar el proyecto Al local De la región Pacífico Con la suma De más de 58 mil 534 millones Hoy vamos a comenzar Ya adjudicamos La obra En tres tramos Y cada tramo Con dos Frentes de trabajo O sea Que se van a Van a ver Seis Frentes de trabajo Para que la obra Se haga Exactamente En 10 meses Esta obra Beneficiará Cientos de miles De habitantes Del municipio De Tuluá De Trujillo De Río Frío De Fenicia De Salónica Especialmente Al sector campesino Quienes utilizan Este corredor vial Para extraer Sus productos Hacia el centro Del valle del Cauca La más grande Del departamento Es la obra Más Voluminosa No solamente Digamos En sí En el Lo grande De la obra Y no En precio Porque es una obra De más de 58 mil 534 millones Tuvimos muchos Inconvenientes Para poderlos Adjudicar Tuvimos que tener El acompañamiento Y meses De trabajo Con la Procuraduría General de la Nación Para cumplir Todos los procesos Para que no Tuviéramos Ninguna falla Jurídica En la adjudicación De esta obra Que hoy Gracias a Dios Es una realidad En 30 días Estaremos colocando La primera piedra Entre Tuluá Y Río Frío Entre Trujillo Y Río Frío Y entre Salónica Y Río Frío Para el alcalde Del municipio De Trujillo Esta obra Es supremamente Importante E impulsará La economía Y el desarrollo Social De su población Bueno a ver Yo creo que aquí Había el concurso Y la voluntad De todos los Tuluños Río Fríenses Trujillenses En especial Digamos que En la dinámica Que nos compete Con el gobernador Hemos hecho Un esfuerzo Inmenso Aquí tenemos Que darle El crédito También A un gran aliado Como ha sido Nuestro amigo Gustavo Girón Que ha hecho Parte De la regalía De local Regional De donde salieron Los recursos Los 58 mil 500 millones Para esta gran obra Hacemos nuestra Primera pausa En el resumen Semanal De PSC Noticias Pero enseguida Volvemos Con más información Si de poner a volar Tu sueño Se trata Roldanillo Te espera Para recibir Una mezcla De arte Y adrenalina Pura Hotel Oasis Blue Te ofrece Confortables habitaciones Amplios espacios De descanso Restaurante Con la mejor Gastronomía Y un excelente servicio Hotel Oasis Blue Reservas Al 572 259 5076 O al 310 247 8537 Roldanillo Valle Colombia Viva la evolución Del bingo En Colombia Muy pronto Bingo Loto Nuestro juego Tradicional Apoyado En la más Moderna Tecnología Para interconectar Jugadores De todo el país Divertirse Y ganar Mucho dinero Muy pronto Conozca Nuestro plan De premios Bingo Loto Un producto Más red Autorizado Con juegos Si está Interesado En una franquicia De bingo Loto Contáctenos Y haga parte De la evolución El Centro De Diagnóstico Automotriz CDA La Pista Te ofrece La revisión Técnico-mecánica Para su moto Luces Frenos Emisión De gases Llantas Y el estado General De su vehículo CDA La Pista Visítenos En la calle 13 Número 38 A 164 Barrio Morales Teléfono 224 4709 Servicio A domicilio Centro Neurológico Del doctor José Raúl Rodríguez Carrillo Neurología Y neurocirugía Lesiones en columna vertebral Electroencefalografía Con mapeo cerebral Fisioterapia Y rehabilitación integral Rehabilitación neurológica Y ortopédica Acondicionamiento físico Equipos de última tecnología Fonoaudiología Trabajamos con medicina prepagada Y descuentos especiales Carrera 38 Número 2528 Teléfono 224 7595 Celular 316-538-5547 Por una calidad de vida Más sana y productiva Doctor Néstor Jairo Gómez Dientes Perfectos Especialista en estética dental E implantología oral Salud y belleza En una sola sonrisa Calle 26 Número 3324 Teléfono 233-711-317-286-5297 Cali Centro Comercial Chipichape Bodega 2 Oficina 207 Teléfono 679-600 Tu futuro empieza en la EAM En la EAM podrás convertirte en un profesional que Innova, crea, investiga, construye y dirige Escuela de Administración y Mercadotecnia del Tindío Una decisión que cambiará tu vida Inscripciones abiertas Gracias por continuar con nosotros En más noticias Cristian Garcés Es el candidato a la gobernación del Valle de Cauca Por el movimiento Despierta Valle En coalición con el partido Centro Democrático A pocas horas de que se realicen las elecciones regionales Dialogamos con él Por qué quiere ocupar este cargo Cristian Garcés Es candidato a la gobernación del Valle Por el partido Centro Democrático En coalición con el movimiento Despierta Valle Ha hecho parte de innumerables cierres de campañas De candidatos a alcaldías y consejos En todo el departamento que apoyan su proyecto Dialogamos con él a pocos días De que se hagan efectivas las elecciones Bueno, muy satisfechos con los cierres De las diferentes campañas en los municipios Que nos están apoyando Definitivamente la gente ha despertado en el Valle del Cauca Hemos enfrentado las mafias políticas Que se han robado la salud en el departamento Hemos hecho un debate público, ético Sobre las buenas costumbres Y la gente quiere un nuevo amanecer Para nuestro departamento Así que estamos muy satisfechos Con el resultado del trabajo Y sabemos que el próximo 25 de octubre La gente va a salir a votar Por Cristian Garcés gobernador Porque los honestos somos más Y vamos a ganar Uno de los principales proyectos y propuestas Que Cristian Garcés ha planteado A partir del primero de enero De posesionarse como gobernador Es de rescatar la red pública hospitalaria Del Valle del Cauca Que se encuentra inmersa en una profunda crisis Y que tiene al borde de la quiebra Y a punto de cerrar las puertas De varios hospitales Como el Tomás Uribe Uribe de Tuluá Logrando despertar al Valle del Cauca Motivando a la gente a que nos sacudamos De esa política tradicional Nefasta Que tiene al Valle del Cauca Asumido en la mediocridad En un liderazgo débil Pobre Nosotros estamos comprometidos A devolverle la gobernación a la gente Y hemos logrado Que los vallecaucanos Comprendan que tenemos que enfrentar Estas mafias políticas Que se han robado la salud En el Valle del Cauca Además Vamos a desconcentrar La gobernación del Valle Para que hayan profesionales Y profesionales especializados En cada una de las subregiones Del departamento Cristian Garcés también se refirió A otro tipo de propuestas de gobierno Que tiene para aportarle Al desarrollo socioeconómico Del departamento Los próximos cuatro años Acompañando las comunidades Trabajando por los proyectos Más importantes Que transforman la calidad de vida De la gente Del Valle del Cauca También vamos a crear Esa secretaría De fomento económico Que nos hace falta Para impulsar el empleo Desde la gobernación Del Valle Generarle ingresos A las familias Emprendimiento Innovación Apoyo al microempresario A la madre cabeza de hogar Al joven Que quiere montar su empresa A las cadenas productivas Y los clústeres Del Valle del Cauca Los invito A que sigamos trabajando Y este 25 de octubre Demostremos que los honestos Somos más Y vamos a ganar En otras noticias Esta semana Se presentó una situación De alteración Al orden público En el municipio De Bugalagrande En donde un grupo De ciudadanos Representantes De campañas políticas Y de partidos Estuvieron protestando A las afueras De la registraduría De esa localidad Al parecer Por una reunión Presuntamente privada Que sostenía A esa hora El alcalde De ese municipio Con la registradora Un equipo periodístico De PSC Noticias Se desplazó Hasta el municipio De Bugalagrande Para verificar Mi inconveniente De orden público Que se vivía allí A las afueras De la registraduría Municipal Se encontraban Varias personas De diferentes campañas Políticas De esa ciudad Expresando su inconformidad Porque el alcalde De ese municipio Carlos Alberto Taguado Se encontraba Desde tempranas Horas de la tarde Dentro de las instalaciones De esa entidad Pues está pasando Que hace más o menos Cuatro horas El señor alcalde Entró a la registraduría Y se reunió Privadamente Con la registradora Y no son horarios De oficina Entonces eso nos alerta Porque nosotros decimos Que eso es falta de garantías Después de unos minutos La registradora Permitió la entrada De nuestra cámara A las instalaciones De su entidad Dentro estaba Como lo manifestó La comunidad El alcalde de la ciudad Y varias personas De otros partidos políticos Aquí ustedes pudieron ver Que está El doctor Jorge Rojas Candidato a la alcaldía Por el partido liberal Torfabio Varela Candidato a la alcaldía Por cambio radical Representante Del partido liberal Que es el delegado Del doctor Jorge Eber Más conocido como Pérez Que muy respetuosamente Que él estuvo Acá con nosotros Armando Martínez Del partido de la U O sea me parece Que no era necesario Y me parece Que es una irresponsabilidad De parte De que se cometa En estos hechos Para el alcalde Bugalagrandeño Es inaudito Que citen a estas Manifestaciones públicas Sin necesidad alguna Llega El arquitecto Carlos Mario Restrepo Suscitando Hoy concejal Activo De nuestro municipio Suscitando A una cantidad De gente Desde que Alcalde Pícaro Registradora Salgan ladrones Que yo no sé qué Que yo no sé cuánta Aquí no estábamos El alcalde Y la registradora Aquí habían Cuatro delegados Hacía tres o cinco minutos Y había ido El representante Del partido de la U La registraduría Está trabajando Hasta las ocho De la noche Faltaban diez minutos Cuando se suscitó eso Héctor Fabio Varela Es candidato Al máximo cargo De Bugalagrande Por el partido Cambio Radical Él afirmó Que llegó A las instalaciones De la registraduría Al filo De las diez De la noche Porque se enteró De la situación Incómoda Que se llevaba a cabo Bueno Faltaban diez minutos Para las diez Yo me encontraba En el Llegué a esa hora Me encontraba En el corregimiento De Pailarriba Estaba visitando A unos amigos Pues precisamente Por los últimos días Ya haciendo el trabajo Político Recibo una llamada De algunos De mis líderes Que se ha presentado Una anomalía Acá en la registraduría Del municipio León Ángel Gómez Es simpatizante De la campaña De la alcaldía Por el partido Conservador Este también habló Con PSS Noticias Sin embargo Cuando llegó A la registraduría Ya el reloj Marcaba más de las ocho De la noche No Cuando yo llegué Ya había ingresado El candidato Jorge Rojas Y otros delegados De los otros partidos Ya habían ingresado Ya Ya no era Una reunión privada Ya no ¿Qué explicación Le dieron a usted? No Que se encontraban Haciendo unas coordinaciones De la De la cuestión electoral O no sé qué Algo así ¿Se veía que estaban Haciendo eso? No Porque cuando nosotros Llegamos Ya no Ya no existía Ya había más gente Y todo Entonces no No había gente así Que uno podía asegurar eso Al final de la noche Se levantó un acta Para dejar claro Que se llevaba a cabo En la entidad municipal Pero el pueblo No quedó satisfecho Y solo esperan Que este 25 de octubre Las elecciones Sean transparentes Exijo Que el administrador Llámese como se llame Si está trabajando honestamente Que llame un representante De cada partido Para que sea un bebedor De lo que allí está haciendo Pero no tiene por qué Estar solito con ellos allá Entonces lo que exigimos Es que se respete Al pueblo de Bucalagrande Y vamos a defender Y a cuidar El 25 Las elecciones del pueblo En otras noticias Con un multitudinario Desfile la ingeniera Lina María Segura Candidata a la alcaldía Del municipio de Tuluá Le dio cierre a su campaña Allí Diferentes candidatos Al consejo Que la apoyan Le mostraron Una vez más Su respaldo Como era de esperarse Los vehículos Pasaban 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 Los pitos No dejaban de sonar Las banderas De agitarse Y las voces De gritar Lina Alcaldesa Así Se vivió el cierre de campaña De la ingeniera Lina María Segura Candidata a la alcaldía Del municipio de Tuluá Por el partido de la U Centenares de vehículos Recorrieron Las principales calles Del municipio de Tuluá Con el objetivo De presentar el respaldo Que diferentes fuerzas Políticas Y ciudadanía en general Le han presentado A la ingeniera Candidata de la U A la alcaldía de Tuluá Y de decirle A los ciudadanos De que llegó la hora De una alcaldesa mujer La verdad Yo vengo vinculada En diferentes campañas Políticas Desde el año 2000 Yo misma me sorprendí Lo tengo que decir Me pareció Que tuve Un excelente Respaldo Un excelente Acompañamiento Y sobre todo Que no pagamos O sea Eso a mí me llena De más alegría De que no Pudimos Pues Por el tema Recursos Uno no pudo Dar gasolina A los vehículos Porque es distinto La gente Que acompañó Hoy La gente Lo hizo Por convicción La hizo Porque están Enamorados De la campaña Lina María Segura Tuvo un fin de semana Muy agitado Haciendo parte De los diferentes Cierres de campaña De los múltiples Candidatos al consejo Que hoy apoyan Su proyecto En estos multitudinarios Eventos Los aspirantes A una curul En la junta directiva Del municipio De Tuluá Ratificaron Su decisión De apoyar Esta candidatura La primera mujer Que llegaría A la alcaldía Por elección popular En más de 40 años Se trata De una mujer Con propuestas serias Con propuestas Concretas De una mujer Como ella lo ha dicho Con sensibilidad social Nuestros amigos Están felices Porque tuvieron La oportunidad De conocerla De tocarla De dialogar Con ella Y saber A quien van a respaldar Ese respaldo Se está dando Porque es una mujer Verraca Echada para adelante Es una policarpa Salabarrieta Que tenemos acá En Tuluá Y por eso La estamos respaldando Una mujer de palabra Honesta Leal y sincera Bueno Lina María La respaldo Con toda seguridad Primero por el género Mujeres Sensibles Que sabemos Y conocemos Las necesidades Que hay en Tuluá Pero que sobre todo Queremos aportar En ese trabajo social Donde las visiones Y el trabajo Es con un enfoque En la niñez Y en la juventud Para la ingeniera Lina María Segura El respaldo Y la aceptación Que los tulueños Le han demostrado Durante su campaña Se verá reflejada En el conteo De votos El próximo 25 de octubre Cuando Tuluá Decida quién será Su próximo gobernante Durante los próximos Cuatro años Lina espera Para posesionarse El primero de enero Y empezar a tomar Las riendas De su ciudad Otro de los candidatos Que también Cerró campaña Con un multitudinario Desfile Fue el avalado Por el movimiento Alternativo Indígena Y social Gustavo Adolfo Vélez Román Motos Carros Tractores Jeeps Camiones Todo esto Hizo parte De la gran caravana De cierre De campaña Del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román Candidato a la alcaldía Del municipio De Tuluá Por el movimiento Alternativo Indígena Y social Con un interminable Desfile Que recorrió Las calles Del municipio De Tuluá Centenares De tulueños Le ratificaron El respaldo A Gustavo Vélez En su aspiración De buscar La alcaldía El próximo 25 de octubre El ingeniero Se mostró Impresionado Por la respuesta De la ciudadanía Increíble Un acompañamiento Increíble De todos los grupos Que nos están Respaldando Hubo casi 600 vehículos Acompañándonos Hubo yo no sé Cuántas motos 450 ¿Cuántas? 2450 2450 motos Hubo Hubo Tractores Hubo camiones Hubo volquetas Eso fue una dicha Muy grande Fue una fiesta De la ciudadanía Tulueña Y eso es importante Porque ese es un apoyo Grandioso Pero también más importante Es el sentimiento De la gente Por donde nosotros Pasábamos La gente nos hacía La B de Victoria La B de Vélez Y eso nos llena De mucho optimismo Nos da mucha confianza Y ajustar Todo lo que tenemos Que hacer esta semana Para lograr el triunfo Dentro de ocho días El próximo domingo A las cuatro y media de la tarde Vamos a estar celebrando Ese triunfo Que es el triunfo El pueblo tulueño De la ciudadanía Tulueña Los vehículos Los vehículos no dejaban De hacer sonar Sus bocinas Mientras que el candidato A la gobernación Cristian Garcés También hizo parte Del desfile Así como los candidatos Al consejo Que hoy respaldan La propuesta Del cambio Que plantea Gustavo Adolfo Vélez El radiante sol No fue un impedimento Para que las cosas Salieran como se había planeado Siento primero Que estamos haciendo Un gran trabajo Que tenemos Una gran responsabilidad Sentimos que vamos A tener una votación Importantísima Pero que eso Para nosotros Significa una inmensa responsabilidad Y vamos a hacerlo bien Vamos a hacer un gobierno Que sea justo Que sea correcto Un gobierno Que sea transparente Que atienda a la comunidad Vamos a hacer un excelente gobierno Durante los próximos cuatro años A pocos días De que se realicen Las elecciones El ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román Siente que la ciudadanía Responderá a su llamado El cual lo llevará A convertirse En el próximo alcalde Del municipio de Tuluá Mientras que John Jairo Gómez Aguirre Compartió con la comunidad Del barrio Farfán Allí se desplazó Por todas las calles Dándole a conocer A los habitantes De este sector Sus propuestas de gobierno Y nos explicó Cómo realizó Su cierre de campaña Como era de esperarse El barrio Farfán Le brindó Un caluroso recibimiento A su hijo ilustre Entre abrazos Y apretones de mano Los habitantes De este popular barrio Acogieron a John Jairo Gómez Aguirre Hoy candidato A la alcaldía municipal De Tuluá Por el partido liberal Y quien se ha ganado El cariño De los tulueños Por sus propuestas De gobierno Que hoy lo convierten En uno de los favoritos A obtener el triunfo En las próximas elecciones regionales Recordando mis años felices De infancia Adolescencia Y juventud Acá en el barrio Acordándome De muchos amigos Que hoy salieron A recibirme Vecinos de la época Amigos que se criaron Conmigo Y que hoy son Ciudadanos aún Del barrio Y me siento orgulloso Que hayan salido A recibirme Y reconozcan en mí La mejor opción Para gobernar La ciudad de Tuluá Todos están muy entusiasmados En que por fin Haya un alcalde Popular De barrios Populares De la ciudad de Tuluá Y tengo la gran responsabilidad De hacerlo muy bien John Jairo Gómez Aguirre Habló sobre su cierre de campaña El cual se hizo pensando En mejorar la calidad de vida De personas que lo requerían Como la remodelación Del hogar infantil Piolín Donde 12 niños Permanecen varias horas al día Pero que no garantizaba La seguridad Y la comodidad De los mismos Hicimos un cierre Como a mí me gusta Hemos mejorado La calidad de vida De varias familias De Tuluá De varios niños Y niñas Hemos llegado A un hogar infantil Que yo estaba a punto De ser cerrado Porque no tenía Las condiciones físicas Y con esos recursos Que se invierten En dar fiestas Para emborrachar a la gente Y darle círculo al pueblo Lo que hicimos fue Cobrer los recursos Optimizar las condiciones De ese hogar infantil Y la salubridad De un hogar en Tuluá Unas familias Viviendo mejor Unos niños Con su hogar asegurado Eso es Lo que debe ser un gobierno Y una muestra Que debe ser el gobierno La gente para la gente Asimismo John Jairo Gómez Aguirre Participó durante el fin de semana En varios eventos De cierre de campaña De candidatos Al consejo Que lo apoyan Y afirmó Que durante esta última semana Antes de las elecciones El trabajo Será más arduo Para seguir cautivando El voto de opinión Muchas reuniones De trabajo De logística Del día electoral No me preocupa mucho El tema de transporte Si voy a hacer unas denuncias Ante la MOE Y ante la Secretaría De Gobierno del Departamento Porque hay mucho rumor De que una campaña Se está hablando De comprar votos En los barrios pobres De Tuluá Y ahí sí me va a manifestar Porque yo defiendo La democracia Y que sea el pueblo libre El que vote Y no que lo quieran Coaccionar A punta de plata O sancocho O huevos O gallina Que es lo que están ofreciendo ahora Martín Incapié El candidato a la alcaldía Por el partido Cambio Radical También se reunió Con las personas Que lo apoyan Y recibió un nuevo respaldo De una candidata Al consejo Así como de líderes comunales Ante un grupo de líderes José Martín Incapié Candidato a la alcaldía Del municipio de Tuluá Por el partido Cambio Radical Destacó el trabajo realizado Durante esta campaña Y ya en su recta final Les dictó a ellos Un curso pedagógico De cómo marcar El tarjetón El próximo 25 de octubre En las urnas Este aspirante además Dijo que esta semana Será de mucho trabajo Para afianzar Los votos de opinión Que ha logrado conquistar Entre la ciudadanía tulueña Y además de seguir Cautivando con propuestas De gobierno Y proyectos a realizar Como primer mandatario Si efectivamente Nosotros hicimos cierre De campaña Porque la campaña Continúa Y vamos a estar presentes El 25 de octubre Hoy lo que hemos hecho Es una jornada de pedagogía Con algunos de nuestros Líderes inmediatos Para que Continuemos en este trabajo Les hemos entregado Material muy importante Que va a permitir Ilustrar a nuestros votantes Y seguidores De la manera en que Ven de votar Por la diferencia En Tuluá José Martín Martín Incapié es una persona Que llegó a nosotros A apoyarnos Y es la persona Indicada para poder crecer Y para poder seguir Sosteniendo la honestidad En el Valle del Cauca En su intervención Martín Incapié Manifestó que Las montoneras No significan La aceptación Del pueblo tulueño Hacia una campaña Política En esta oportunidad En busca de la alcaldía Hoy en Tuluá Se quieren inflar Las campañas Se quiere decir Que todo está definido Tuluá todavía no ha decidido Tuluá va a decidir El 25 de octubre El 25 de octubre Los tulueños Con el voto de conciencia El voto de opinión Y el voto de seguidores Claro Se va a definir Quién es el alcalde de Tuluá Hacemos una nueva pausa En el resumen semanal De PSC Noticias Pero enseguida Volvemos con más información Mucha atención Que ya llegó a Tuluá El nuevo tratamiento Del hipo Sin cirugía Que elimina la grasa Localizada Con frío A cero grados Caberas Abdomen Espalda Pierna Brazos Único tratamiento Que destruye Las células Y los adipocitos A través De un sistema De frío controlado Elimina la grasa De forma definitiva Sin dañar El resto de tejidos Reduce la grasa Hasta un 25% En la zona tratada Estetic line Centro de estética Y belleza No A mí me llamó Diciendo que era mi sobrino Tía Ayúdeme que me cogieron Claro A mí me trató De engañar Eche Yo soy el abogado De su patrón Al más lo capturaron Que le saque Toda la joya De la portería Que ya van por ella Y me gritó Sabemos todos Sus movimientos Y dónde se mantienen Yo le colgué Y yo le colgué Frente a una llamada Extorsiva Cuelgue E informe a la línea 165 Gaula De la Policía Nacional Villa Mármol Bid Importadores directos De mármol Ambientes con clase Y diseño Somos expertos En mesones en mármol Para lavamanos Y cocinas También somos fabricantes De bases en resina Y mármol Para comedores Vidrios tallados Y templados Con los mejores precios Visítenos en la avenida Principal de Aguaclara 2601 Teléfono 230-89-99 Y 315-282-0468 Villa Mármol Bid Este viernes 6 de noviembre Club Bar Presenta El evento más esperado Y de lleno total Las mejores colas del Valle 2015 En Club Bar Viernes 6 de noviembre Las mejores colas del Valle Desfilando en hilo dental Las mujeres más lindas Este viernes 6 de noviembre En Club Bar Las mejores colas del Valle Entrada Solo 5 mil pesitos Venta En Soco Bar De La Herradura Patrocina Ron Viejo de Caldas Gracias por seguir con nosotros Continuamos con una sección Que nos trae La Alcaldía Municipal De Tuluá Atención 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 niños y niñas De Tuluá A celebrar en grande El Día de los Niños Este 30 de octubre Regresa a la Calle de la Alegría A la Transversal 12 Con los inflables gigantes Para pasar un día Divertidísimo Reclama tu manilla Entre el 21 y 27 de octubre En los puntos ubicados En el Parque Boyacá Y Punto Vive Digital San Pedro Claver Alcaldía de Tuluá José Germán Chepe Gómez Generando más hechos Para el bienestar Y hasta aquí toda la información En el resumen semanal De PSC Noticias Recuerde seguirnos En las redes sociales En Facebook Y en Twitter En donde nos encuentran Como PSC Televisión Que tengan un feliz fin de semana La productora social de comunicaciones PSC presentó Con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos Pasión porque tengas uno El resumen semanal de noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!